Bienvenido a la serie de videos sobre las ventas en temporada navideña. Al terminar, deberás saber cómo hacer lo siguiente. Preparar tu inventario para los aumentos de ventas, ser competitivo en precios y promociones y ofrecer un excelente servicio al cliente. Así que ponte un cómodo suéter navideño y comencemos. La temporada navideña es el periodo más ajetrado del año en Amazon. Para asegurarte que estás listo para toda esta acción, probablemente quieras adelantarte. Para comenzar, repasemos algunos consejos sobre el inventario. Primero, aumenta el inventario de tus productos más populares. Tus reportes de empresa pueden ayudarte con esto. Pasa el cursor por encima de la pestaña reportes en Seller Central y selecciona reportes de empresa en el menú desplegable. Desde ahí selecciona el reporte ventas y tráfico de la página detalles del artículo Child, que se encuentra aquí, en la izquierda. A continuación, cambia el intervalo de fechas en la esquina superior derecha para incluir todo el año. Para ver cuáles de tus productos generan la mayor cantidad de ganancias en ventas, ordena la columna ventas de productos pedidos de manera descendente. Para ver cuáles de tus productos vendieron la mayor cantidad de unidades, ordena la columna unidades encargadas de manera descendente. Aumentar el inventario de tus productos más populares permite que te asegures de tener lo suficiente para superar los días festivos. También puedes agregar productos nuevos a tu inventario en los meses previos a la temporada navideña. Asegúrate que los listados de tus productos son de alta calidad. Esto incluye lo siguiente. Una imagen principal con un fondo blanco. Asegúrate que los valores RGB del fondo sean 255 por 255 por 255 o es posible que la imagen no se acepte. Una marca o un fabricante, las características de tu producto, una descripción atractiva y una clasificación por el tipo del artículo. Mientras haces eso, también podrás modificar tus listados de productos existentes para que se ajusten a la calidad de los nuevos. Puedes encontrar los listados a los que les falta información en la página Administración de Inventario. Pasa el cursor por encima de la pestaña Inventario en Seller Central y haz clic en Administración de Inventario. Los enlaces en la parte superior de la página filtran tu inventario. Haz clic en Eliminado y verás una lista de productos que los compradores no pueden ver, ya que les falta información. Haz clic en Modificar, ubicado junto al artículo que quieres actualizar, y busca el signo de exclamación rojo para averiguar qué debes hacer para que vuelva a ser visible. En este ejemplo, al producto le falta una imagen principal. Agregar una hará que el producto vuelva a ser visible. También puedes hacer clic en Problemas de calidad para identificar a los productos que aún no están eliminados, pero les falta una información. Ingresar esa información permitirá que más compradores encuentren tus productos y permitirá que aproveches al máximo la temporada alta. El último consejo de inventario para la temporada navideña. Si te inscribiste a Logística de Amazon, comienza a enviar tus productos de Logística de Amazon con anticipación a los centros logísticos. De esta manera te asegurarás que estén preparados para cuando tus ventas empiecen a aumentar.